Hombre, sensaciones no muy buenas la verdad, muy decepcionado como puedes imaginar, pero bueno, contento por otro lado también de la vuelta que hemos hecho, de esta última etapa también en particular, que creo que hemos navegado muy bien, evidentemente hasta un punto en el que cambiamos la estrategia y no nos dio bien, yo creo que hasta esta mañana teníamos muy buena pinta y hasta la una de la tarde que ha llegado el último par de posiciones pensábamos que les íbamos a ganar, pero bueno, pues es una regata muy complicada. Bueno, sorprendentemente hay unas partes que daban por tierra y otros no tanto, y bueno, pues al final, digo, bien por tierra, ellos pasaron por unos sitios complicados y bueno, nada más que lo han hecho muy bien. Bueno, yo creo que, no sé, como equipo hemos hecho un buen trabajo, ya te digo, yo estoy muy nervioso de todo el equipo y sé que lo hemos hecho bien, pero bueno, no es suficiente.